Estamos muy contentos de estar con el Circo Ilusión, el Circo Cristal y en mi caso soy Ilusión, uno de los payasos del circo. Bueno, está el presentador que ya estuvo presentando algunos de los números, ¿qué estuviste presentando? A la cintura, a la payasita cintura veloz, a la mujer barbuda, a la cantante muda, a la cantante que hipnotiza a los leones, las mujeres balas, la mujer que lanza llama por la boca y la payasita más divertida del circo. Bueno, una sala que está repleta de chicos en este invierno solidario, así que están disfrutando de la función. Sí, mucho. Bueno, Ilusión, invierno solidario, ¿qué tantos años viene ya proyectándose aquí en Villa del Rosario? Nueve años en Villa del Rosario, estamos contentos y hoy yo soy el Ilusión 2, porque está el Ilusión original, pero hoy no ha podido estar, así que eso es lo bueno que tenemos de poder estar dando magia en el Circo o Cristal y yo soy el Ilusión 2, que nos estamos divirtiendo con los chicos. Y bueno, sala completa, hay gente parada viendo más de 400 almas hoy, vuelven a ver el invierno solidario que organiza la Cadena Sueños y el Teatro Vivir la Vida. Así que bueno, y después de esto, de darle mucha ilusión y mucha fuerza a los chicos, vamos a dar el chocolate, así que otro año más. Bueno, segunda y última función se viene promocionando en Villa del Rosario. Van a hacer una gira, pero ¿será la última función en Villa del Rosario? Yo creo que en agosto, en cualquier momento, volvemos con el Circo o Cristal, lo va a decir el presentador. Vamos a estar el sábado en Rincón y en Luque. En Luque a las 14 horas y a la hora 17 en Rincón, ambos libre y gratuita. Y sale de gira este circo con dos funciones en el mismo sábado. Y quien dice que estemos también en los festejos que se organizan en distintos puntos de la ciudad, allá vamos a estar. Música, luces, colores, ¿no le puede faltar nada de brillo a esta función? Nada, nada, nada. Muchos personajes, mucho circo, mucha ilusión, mucha variedad para que la gente se reprenda. Y los niños, y hemos logrado creer esa ilusión desde el momento cero que arrancó todo este circo. Bueno, ¿contentos con este proyecto? Muy contentos, creo que desde la cabeza hacia abajo, porque es un proyecto hecho por niños, para niños, y donde está toda la ilusión. Porque según el lema del circo, si se junta la ilusión de los personajes, de los niños, y el brillo, el cristal de este circo, va a haber mucha luz y muchos sueños para cumplir. Bueno, vemos cara de papás, gente grande, gente adulta, que también está sorprendida con el show. Por eso también, hecho no solamente para los chicos, sino para los grandes. El Inverno Solidario nos trae chicos, grandes, todos, de todas las edades que se aprenden a disfrutar del circo cristal. Bueno, y como decía, la posibilidad de que los chicos puedan merendar a la salida de la función, con la ayuda, la colaboración de muchísima gente. Sí, de mucha, mucha gente que son oyentes de las radios que han traído, desde la leche, el chocolate, la azúcar, todo lo que le vamos a brindar. Chupaleta, un artista de Villa Rosario, Francisco Varadá, hijo de Adriana. La otra función donó muchos muñequitos que le dimos acá a chicos hechos con artística. Así que, bueno, es mucha la misión, así que un año más, que ojalá se haga más adelante y podamos devolverle a los niños todo lo que nos devuelven los niños de los grandes en cada función. ¿El circo cristal volverá a encender sus luces para el Día del Niño? Seguramente volveremos para el Día del Niño y esto siempre con entrar gratis, porque a los chicos, en muchos lados, todos los eventos infantiles son los que más recaudan. Y nosotros acá lo hacemos gratis y eso es revalorable y que la gente nos acompañe más. ¡Gracias!